Ruperta Oye compadre, que es el sacón enorme que hay Dándole patrulla a la Ruperta Ruperta y la panadera No para de trabajar Porque toda su clientela Se está acostumbrando mal Se escuchan los comentarios Que todos quieren comprar El pan dulce de Ruperta Porque es el mejor que hay Que bien lo amas a Ruperta Mira que barbaridad El pan dulce de Ruperta Mira que sabroso está Que bien lo amas a Ruperta Mira que barbaridad El pan dulce de Ruperta Mira que sabroso está Si la piba te dijo que hoy no pasa nada Tómate un pedetino y te vas a apaciguar Si el jefe te persigue ¿Por qué te apolizaste? Si hoy no le jugaste Y justo se te da Si te hacen un agujero Corazón Con tus ojitos de estrella Y al pasar la rueda de un guión Con tu carita de reina Siento retumbar mi corazón Con tus ojitos de estrella Cuando la blanca luna se le pierde enamorada En ese día la solterona vive contenta Dice que Bobby es un perrito muy servicial Que le calienta siempre la cama y le hace cariño Y no la deja ni cuando ella se va a banear Es muy hermoso con punto actor en marrón Con saca chaqueta de solapa ancha Muy elegante Gracias, gracias Roberta, gracias Seguidamente ahora un original traje azul Con correas, gorra, botas Y una linda cartuchis Y de todos los balcones El susurro de un te quiero La noche me llamo La ronda me invita Quiero ver de nuevo Tu cara bonita Todos los balcones Se han iluminado Y cantan a coro La ronda a llegar Me contaron que en el pueblo Margarita Se ha encontrado una cotorra sin igual Te da suerte si les des una caricia Y en la vida ella te ayuda a triunfar Margarita cuida mucho su cotorra Pues parece que se la quiere Por eso que la tiene escondidita Y la demás no da su parte de donde va Y todos en el pueblo Buscan la cotorrita Que tiene Margarita Y no la pueden encontrar Y no la pueden encontrar Y todos en el pueblo Buscan la cotorrita Que tiene Margarita Y no la pueden encontrar Margarita Margarita No te confieses con la cotorrita No te confieses con la cotorrita Que así ya no te importa Me está rompiendo el corazón Estoy perdiendo la chaveta Negrita de mi corazón Estoy perdiendo la chaveta Negrita de mi corazón No te confieses con la cotorrita Caritones Lombrimos los corazones Con canciones Con canciones Somos todos caritones 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 Lombrimos los corazones Con canciones Con canciones Para de gritar Ay, 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 me cayeron mal los pavos Me fui a lo de Doña Pancha Mano santa del lugar Vamos en toda la zona Si vos encontras uno, un premio te voy a dar ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, che varrón? Si sigue así la cosa, va a comer solo garrón ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, che varrón? Si sigue así la cosa, va a comer solo garrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este varón? Si sigue así la cosa va a comer solo garrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este varón? Si sigue así la cosa va a comer solo garrón Siempre lo sacas prendido, pero un día te vas a quemar Siempre lo sacas prendido, Camilo, Camilo Siempre lo sacas prendido, pero un día te vas a quemar